Hola, muy buenas. Ya hablé de este tema el año pasado, en verano, pero es que vuelve a estar tristemente de actualidad. ¿Habrá algo en este país que ponga de acuerdo a todo el mundo? Pues lo hay. Especialmente en varias zonas, en las Canarias, en las Baleares, en la costa de Valencia. Los del PP, los del PSOE, los de Izquierda Unida, los grupos ecologistas, los vecinos, los pescadores, todo el mundo, absolutamente todo el mundo, se ha puesto de acuerdo. En Baleares se ha puesto de acuerdo hasta el propio Abel Matutes, que es una persona, bueno, pues el dueño de la isla, básicamente, en Ibiza nadie pone un negocio que como vaya bien, enseguida llega... Bueno, vamos a cambiar de tema. El caso es que se han puesto todos de acuerdo en contra de las prospecciones petrolíferas que quiere, y ya autorizado de hecho, el ministro Soria, que quiere que se hagan en las costas de estas islas. Y claro, bueno, y frente a Valencia también. Y claro, esto, especialmente para las Baleares y las Canarias, que viven del turismo, pues no es que sea muy bueno, porque no es que sea un atractivo más para este sector. Digo yo, más bien, todo lo contrario. No le digo nada ya de los pescadores. Los pescadores que pueden ver reducidas sus capturas entre un 30 y un 70%. El Ministerio de Industria ya ha dado ese permiso, pero está todavía a expensas o esperando el dictado o el estudio medioambiental, de impacto medioambiental, que eso lo tiene que dar el Ministerio de Medio Ambiente. En Europa está, ojo a visor, ojo a visor. Ahora, ya les digo yo que el impacto medioambiental es tremendo, especialmente para los cetáceos y para los mamíferos marinos, como por ejemplo los delfines, los cachalotes, y una señora que conozco yo, que vive en San Miquel de Balansat, perteneciente al Ayuntamiento de San Juan de la Brilla, en Ibiza, y que se baña en una cala muy bonita que se llama Berirras, que esta señora es prácticamente una foca. Pero bueno, que afecta mucho, mucho al medioambiente marino. Y además habría que recordarle al Ministro Soria que las prospecciones sísmicas, por cierto, hacen un ruido brutal, estas prospecciones las van a hacer empresas privadas. O sea que en caso de que encontraran petróleo, el beneficio no iba a ir a todos los españoles, sino a manos particulares. Si ya el Mediterráneo está poco esquilmado, esto entre paréntesis ironía, imagínense si además se encuentra petróleo. En vez de pescado de roca en los chiringuitos en verano, vamos a comer la propia roca alineada, porque no va a haber para más. Bueno, vamos a hablar con un señor que ya hizo él por su cuenta una prospección petrolífera hace poco. Hola, muy buenas. Usted hizo una prospección petrolífera, ¿fue sísmica? Sí, y no hay nada, no hay nada. O sea que usted hizo una prospección y no hay nada, ¿no? Pero es sísmica, ¿fue sísmica? Bueno, fue entre sísmica y a ojo. ¿Eso cómo es? Pues me tiraba de una roca bastante alta, así a bomba, nada más caer al agua, lo que hacía era abrir los ojos y sí, había movimiento sísmico, pero de petróleo nada, ¿eh? A lo más un poco de galipote que se me pegó en un pie, pero ya en la arena. Vamos, pero que sería de algún barco. O sea que petróleo, petróleo, lo que se dice, no creo que haya, ¿eh? Bueno, pues nada, muchísimas gracias. Ya saben ustedes, bueno, ustedes no, ya saben las compañías petrolíferas que realmente petróleo ya este señor ha dicho que no hay y si lo ha dicho este señor es que no hay. Bien, ya para despedirme me gustaría decir adiós, pero antes voy a dejar aquí una bella melodía, solo el final de la canción porque es muy larga, en honor al mar y a ese, sobre todo a este mar nuestro, tan bonito. Es que es muy larga, ¿eh? Si la canto entera... Gracias. 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 Gracias.